Señoras y señores, arrancó la segunda parte. Se encienden los motores en el Estadio Nacional Chilatuclés. Está cayendo el Olimpia. La gana Solani Solano. ¡Gol! ¡Deleol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Solani Solano! ¡Solani Solano! En el primer respiro de la segunda parte del partido. Una confusión entre la defensa y el portero de maratón. Solani Solano estaba vivo. Y con la derecha empuje esa pelota para marcar el 2 a 2. Y marcar el pum, 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 pum. El Olimpia se mete en el partido. Se le fue la pelota. Se le revaluó al portero Zamudio. Y ahí estaba Solani Solano para aprovechar el error. ¡Qué error! ¡Qué error! Extraño. En figuras como César Zamudio, como Javier Rivera, que termina chocando con el guardameta. Pierde la pelota. Solani Solano atento. ¿Qué forma de iniciar la segunda parte? Aprovechando el error defensivo. ¡Solani Solano! Con su primer gol del torneo apertura y para empatar. Y porque la ley del ex tiene que hacerse cumplir. Ahí está el ex baratón haciéndole daño ahora con el Olimpia.